Muy buenas a todos y bienvenidos al nuevo vídeo de WorldWareCreative en mi canal Vamos a seguir con el tema de Argus del 7.3 Continuamos con la historia para ver qué es lo que nos acontece Y teníamos que echarle un vistazo a las diferentes edificaciones De nuestro... del Vindicar Para conocerlo mejor, así que Vamos al lío, lo que no sé... Estos dos que están arriba creo, ¿no? Estos dos creo que están arriba O no... vale, este está arriba y este está abajo O sea que este... ¿Dónde está este? A ver, habla con Zelmus Barrena Bueno, ahora iremos a por él Me estuvisteis preguntando sobre el tema del Deka Profano, el Deka Escarcha Que cuál está mejor Por... como ya sabéis, y os he explicado Que la luz te atrae No ando... No ando ahora mismo raideando Me he dado unas pequeñas vacaciones, ¿vale? Para hacer un poquito... para ir un poco más a mi bola Y hacer lo que yo quiera Y streamear lo que yo... lo que me dé la gana El otro día estuvimos jugando a Guild Wars 2 El otro día Destiny El otro día... wow... en fin Iré cambiando, ¿vale? Entonces no sé deciros ahora mismo Por... por mi parte ¿Vale? Que es lo que... Hola, ¿cómo estás? Lo que está mejor Eso sí, me he puesto a mirar los logs En Warcraft Logs Que es una página que se utiliza pues para eso Para poder compararte Qué es lo que está haciendo la gente mejor en un boss O... Qué cosas puedes cambiar, ¿no? Para mejorar tu rendimiento Porque ahí están los mejores jugadores Los logs de la gente que raidea y tal Están ahí Y... Ahora que ha pasado dos días en América Un día en Europa De momento no hay... No hay cambio Sigue siendo el... Sigue siendo el profano Ojo ¿Qué hay que hacer? ¿Esa la consola? Vale, pues vamos... vamos para allá Siguen estando los profanos en... Prácticamente todos los logs por delante del Frost Así que... Es cierto, por lo que me habéis dicho Que el Sindragosa se lo han cargado Supongo que ahora el Frost utilizará la antigua build De Matching Gun Pero... Eh... Yo en los logs de Warcraft De Warcraft Logs no he visto... No he visto ningún tipo de... De despunte del Decafros A medida que vayan pasando las semanas y los días Seguiré fijándome Y si veo que hay algún cambio Pues... Os lo notificaré Os lo diré, pero de momento... Hay que seguir en profano Porque parece ser... Parece ser... Que es lo que más... Lo que más pega Así que bueno Vamos a continuar Sobrevivido como ratillas A través de túneles Nos hemos adaptado Cuando la necesitamos Esta tierra Aún escucha nuestras súplicas Ok Yo me adelantaré y despejaré el camino Parece que el puente que lleva al Xenedar Es el menos vigilado Esto está chulo Que nos acompañe Habéis visto como está hablando normal Y cuando se ha metido en la cueva Ha hecho como un poco de reverberación Un bonito detalle Un bonito detalle Hostias Turalión No se ve ahora que eras invisible Que puto crack, ¿no? Que crack, de verdad Vale, pues vamos a venir a esta zona Que es hacia donde tenemos que ir Comentaros Os pregunté en Twitter, por cierto Que qué tal os parecía el Black Desert Muchos de vosotros Bueno, hubo bastantes Que no os gustado Que no os había gustado Black Desert Cuando lo jugasteis Y otros que sí os gustó mucho Pero que hacía falta Echar muchas horas Toma Prevalece La luz prevalece Ya sabes que no pienso morir Mientras la legión Siga en pie Alto Exarca Sígueme Hemos establecido Un perímetro Vale Pues eso Que me estuvisteis diciendo Que es un juego O sea Que es muy de grindeo Coreano Tal, ¿no? Y que necesitas echarle Muchísimas horas Al tema del grindeo Entonces no es algo Que sea factible Para mí a día de hoy Porque tengo que grabar Un montón de cosas Como ya sabéis Y no podría disfrutarlo Porque no le podría meter Las horas que a mí me gustaría Para Bueno Pues para hacer Para poder ser competente Así que no No voy a jugar No voy a jugar Black Desert Lo que sí voy a jugar es ¿Cómo se dice? El otro El Guild War 2 Empecé el otro día en directo A subir un personaje Y ese sí que le voy a ir Metiendo caña En principio De momento Creo que haré directos ¿Vale? Algún vídeo a lo mejor Veréis Suelto Del leveo Cuando me apetezca Y tal Os lo traigo Para que lo vayáis Para que lo vayáis viendo Para la gente que no sepa Nada del juego Que sepáis Que podéis descargarlo Gratuito Lo que sería La versión original Ahora mismo hay una expansión Y va a salir Otra más El 22 Me parece O algo así El 22 de septiembre Pero Si queréis echarle un vistazo Lo que sería El juego Principal Sin expansiones Os lo podéis descargar Y jugarlo Gratuitamente ¿Vale? Por si le queréis echar un vistazo No tiene Cuotas de suscripción Sería un único pago Lo pagáis O sea Lo pagáis en caso De que os compré Las expansiones ¿Vale? Sería comprar Las expansiones Y ya no tenéis Que pagar nada más No tiene una suscripción Como tal Esto lo voy diciendo Por si alguno No lo conoce Y quiere echarle un vistazo Pues ahí Lo tenéis A ver Vamos a ir rompiendo Todos los pilones Estos Aquí hay otro Creo También había que pillar Piedrecitas ¿No? Set Hay que pillar Piedrecitas Más o menos En el PTR Me quedé por aquí No hay No hay mucho más Me acuerdo que en el PTR Los jefes estos No tenían No tenían loot Así que Voy a echarle un vistazo Me voy a cargar a Me voy a cargar a esta A ver si puedo Supongo que podré ¿No? O no podré solo Mierda Hemos pulleado Puta madre No voy a poder No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Ni de coña A ver No sé si voy a poder Me temo Me temo que no Gente Me voy a alargar Porque A lo mejor Si No lo sé Me la juego Me la juego Es que estoy viendo Estoy viendo que me mete mucho Me parece a mí Nada Nada A lo mejor Full Full CDs A lo mejor Si hubiera tenido full CDs Sin Sin pullear Al Al otro Si que me la podía Si que me la podía Haber cargado Porque la vida la ha bajado bien Lo que pasa es que no puede tirar CDs Ni Ni nada Así que nos vamos Nos vamos a alargar Vamos a continuar con la misión Pues muy bien Encantado Encantado De tu saludo A ver Vamos a ir matando Por aquí Nos ha muerto La La pet Así que estamos Sin pet Ahora mismo Y eso que me queda Más o menos Por aquí A lo que Ahora veremos Así que ahora Continuaremos la historia He visto un montón O sea No he visto nada Yo estoy yendo más lento Porque lo quiero grabar en vídeo Para que lo veáis vosotros También y todo el rollo Pero la peña Por lo visto Está flipando Con las misiones No sé si es que Será muy espectacular La El final Vale De las misiones Estas De las cadenas O O de O del final Hasta donde se pueda llegar Porque supongo Que irán introduciendo Más misiones A lo largo de las semanas Ya que solamente No va a haber raid Hasta dentro de Dos meses O así 77 días Ya sabéis La famosa Regla De los 77 días Que se cumplió Se cumplió Si no recuerdo mal Lo pusieron el 30 en Europa 29 29 En América Creo que fue el parche Y creo que los 77 días Eran el 28 O el 29 O sea que Digamos que la teoría Se puede llegar a confirmar Así que no creo Que podamos esperar Una O sea la raid No vendrá hasta dentro Pues eso De dos Dos meses Dos meses Y una semanita O O por ahí Vale Así que bueno Pues de mientras Pues nos tendrán Haciendo misiones Supongo Y cosas así Vamos a matar Al parguelita este Contra este Así que podemos Bien Me tengo que bajar Los hados Por cierto Hay que bajárselos Vale ¿Qué nos queda? Vale Nos queda Matar Matar y pillar piedras ¿No? Sí Pillar cuatro piedras Y matar Matar bichitos De estos Por aquí Pues vamos al lío Me habéis dicho También me habéis Os leí En los Os leí En los comentarios Que Que eran muy complicadas Las misiones De aquí No sé si os referís Más adelante Pero había gente Que me decíais Que os pegaba mucho O algo así Que os estaba costando Una barbaridad El hacer las misiones Y hombre Tení ahí Sita en level Porque la persona Que me lo dijo Por ejemplo Dijo que tenía Cuatro millones de vida Es lo que más o menos Tengo yo Así que entiendo Que más o menos Más o menos Tienes que tener Un equipo acorde Al mío Al menos que seas Tanque y tal ¿No? Pero yo de momento No he encontrado O sea Lo que es dificultad Que digas Dios No puedo con las misiones No Me está costando un montón Como veis Se le pega un par de hostias A los bichos Y Y los mato ¿Vale? No les da tiempo Prácticamente a atacar Yo voy con un 928 Que tampoco es un item level Ahora mismo Muy alto Para el tema Porque se queda parado No es un item level Muy alto Si tienes en cuenta De que he estado Radeando Y tal La gente ya Estoy viendo Que el otro día Por ejemplo No, el otro día No Bueno, hace un par de días Que hice un directo Jugando al WoW Haciendo Míticas Plus La gente que se apuntaba Suscriptores Tenía estos dos Más de 920 Casi todos Más de 930 Perdón Casi todos Casi todos Así que 928 Está bien Es bastante item level Pero que tampoco es ahora Una cosa aquí que digas Wow Más que nada porque Las Míticas Plus Si haces una Mítica Plus 15 creo que es ¿No? Te dan 935 item level O 930 O algo así Vale No sé cuánto bicho ¿No, tío? Vale, está hecho Vamos por aquí Mola, mola 128 millones de AP A ver si poco a poco Con los directos Que voy a ir haciendo De De WoW Y tal Que los haré de PvP Y los haré farmeando AP Con vosotros En Míticas Plus Subo un poquito el arma Porque la tengo Extremadamente baja Vale, como ya sabéis He estado bastante tiempo Un poco AFK Del WoW y tal Y la tengo muy 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 bajita La tengo muy baja Vale El localice Ponga a salvo Ten fe En la luz Ten fe En la luz Pues tendremos fe En la luz Y creo recordar Que en el 7.3 Iban a poner Más investigaciones Lo que no sé Si era Cuando pasaba Cada semana O algo así Te iban a dar Un punto más De investigación Me parece que Me parece que era Si no Ponerme en los comentarios Porque es algo que me interesa No me he mirado Prácticamente nada Y voy un poco perdido Entonces intentad A ver si me podéis poner En los comentarios Si La verdad es que No me he pasado Por la ciudadela del DECA Cosa que tendría que haber hecho Para ver si hay Investigaciones nuevas Pero creo que leí Cuando estaba el PTR Que a la semana ¿Esto qué es? Llevará algo de tiempo Calibrar las matrices De teletransporte Vale que Hasta entonces No dejes que la legión Se haga con el cañón Ok Pues eso Que leí algo así De que cada semana Que pasara Pues íbamos a tener Un puntito más En la investigación De poder de artefacto Que es para ganar Más poder de artefacto Y tal Así que ya A ver si me lo podéis Me lo podéis confirmar De alguna manera O como va el tema Si es solamente esperar Y a la semana Te sube un punto O hay que hacer algún tipo De misión especial O simplemente Tengo que ir a la A la sede del DECA Y poner a Investigar Que es que no No tengo ni idea No tengo ni idea Vale por ahí vienen Más parquelitas de estos Toma hostia De momento yo que sé Difícil O sea difícil No está siendo Es más me puedo Me puedo quedar En el charco ¿Vale? Para que me dé celeridad Como decía la canción ¿No? Y no pasa absolutamente nada Todavía queda otro Vale este es el último Por lo que veo ¿No? Ven para acá Ven para acá Hermoso Vamos a tirar aquí los CDs Por limpiarlo más rápido La persona que me lo dijo Además era cazador Ahora que me estoy acordando Lo de que le costaba Matar los bichos La consola Una última vez Para completar la transferencia Yo me encargo del resto Vale Cinemática Oh cinemática tú Esta cinemática No estaba No estaba antes tampoco Hostia No hemos equipado Con un super cañón ¿No? Hostia Mira las texturas Como Hola Madre mía Que no carga Usa la sentencia de luz Para destruir Los escombros Que bloquean La entrada El senadar Vale Osea que hay que ir Para el senadar ¿No? Y ya prácticamente Aquí es donde me quedé En el PTR Ahora Entremos al senadar Y ahí ya Eh Nos quedamos Osea no No hicimos No hicimos nada más A ver La luz Me acompaña Que la luz te acompañe ¿Qué pasa? ¿Qué hay que hacer aquí? Deja que la calma Te invada ¿Qué hay que hacer? Ah Darla aquí Coño Vale Ya está ¿Dónde está él? Lo has conseguido Ven Debemos entrar En el senadar Joder tío Me creía que Me creía que se vería Desde aquí La navecita Para disparar el rayo Se vería ahí el rayo Espectacular Pero no No se ha visto Permanecemos unidos Busca A Sera La luz nos guía Siento a Sera En la cámara central A ver Gracias a la luz Hemos llegado a tiempo ¿Y luego? ¿Y luego? ¿Encerraron por indagar En el vacío En contra de su voluntad ¿Volverá a encerrarme? ¿O hará algo peor? Hará algo peor ¿Vosotros creéis? Mira Sera Madre mía Menudo bichaco Está un poco tocado Está un poco tocado Sera No pasa nada Ya estás a salvo Ven Nadalid Ayúdame a llevarla Hasta el vindicar Luego nos podremos Ir de aquí Ok Y esto aquí Creo que En el PTR Dijimos que tenía pinta De ser otra Otra cinemática A ver Habla con Turalión Para regresar Vamos a regresar Nuestras tropas Protegerán el Sheredar Aunque hemos recuperado Su carga más valiosa No podemos permitir Que la nave Caiga en manos De la legión Coloca la baliza En mi posición Volvemos a casa Vale ¿Cómo que la baliza? ¿Qué baliza? Ah vale Ok Es muy a lo Star Trek ¿No? Teletransporte Se van a A la nave De nuevo A ver Cinemática Cinemática ¿No? Bueno sí Era aquí Creo Mira el pago Tío Es que parece Parece un Gusilu El El Love Raction Totira Mira a Sheredar Totira Está ahí Panza arriba Se lo está pasando De puta madre Ahí Mírala A ver Ven aquí Ahora Cultura León Para revivir a Sheredar Esta es la cinemática Vale 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 Te imaginas que la montan mal Te imaginas que la montan mal Nos bendices con tu presencia de nuevo, Sera Turalyon Has encontrado al elegido Ilidan Desde la cuna La luz de tus ojos siempre fue La promesa de un futuro Sacrifiqué ese privilegio hace tiempo No deseas reclamar lo que has perdido Volver a estar completo El fin de la legión Es cuanto quiero Pequeño Has dado tanto A cambio de tan poco Tu verdadero potencial Y tu redención Te esperan Deja atrás tu siniestra forma Y abraza el poder de la luz Ya he sacrificado mi libertad por poder La profecía Debe cumplirse Tu vieja vida es pasado La luz Te forjará una nueva No eres tú quien decide La luz Sanará tus heridas Soy mis heridas La luz Es tu destino Mi destino es mío ¿Buena? La convirtió en Chocapi Nos has condenado Traidor Tu fe ya no es una virtud No puede haber elegidos Solo así Nos salvaremos ¿Hola? ¿Ha convertido a Xera en Chocapi? ¿What? ¿Se le ha ido tú? No me espera esto de Xera Ni podía haber imaginado La reacción de Illidan Te vemos asegurando De que estos hechos No hundan la moral De nuestros aliados Oh Misión legendaria Reúne tres vestigios De la luz La luz Hostia tú No muere con la luz Nuestro momento Sino que brilla En todos nosotros Un segundito Gente Perdonad que tenía que contestar Unas cosillas Que me estaban Whispeando Eh Pues me ha dejado Tío A ver Será un poco pesado ¿No? Me ha recordado ¿A qué me ha recordado Lo de la luz? Así tan Tan pesada Me recuerda algo Pero ahora ¿Esto qué es? Activa el núcleo de la matriz Solicita al Vindicar Que lance una de luz sagrada Contra tus enemigos Joder Vale Ok Vestigio de la luz ¿Qué son los vestigios de la luz? Que me marcan Que tengo que pillarlo por aquí Pero no sé lo que es Ah mira Por aquí ¿No? Hay que comprarlo aquí Ahora te imaginas Que cuesta un millón cada uno Eh No valen un millón Pero no me está gustando Porque ¿Esto qué es? ¿Dónde están los vestigios? Estarán por aquí Pero no los veo Aquí no están ¿Y por qué me lo marcan? ¿Por qué me sale marcado En el mapa Si no puedo comprarle 910 Esto va a molar mucho Aquí es donde Aquí es donde vamos a comprar botas ¿Vale? Para que nos salgan Los legendarios Pero a ver A lo mejor estoy ciego Caperuza Reliquia de hierro Reliquia no Glorio Reliquia de sangre Reliquia No veo nada No veo nada Que sea de aquí Voy a subir Voy a subir A ver Ah es esto Vale 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 Son los pedacitos De seda tío Vaya tela Es que me la he imaginado Hay paz y amor Y el otro Que me dejes en paz Que no quiero paz y amor El otro Que sí Que paz y amor Claro Y al final Se te hinchan los huevos Y los conviertes En chocapit Imbullo el crisol De luz A bisal Vamos a ir aquí Puto Illidan Tío Puto Illidan No nos ha dejado Aún no nos ha dejado La luz De Sera Pues que le vuelva A tocar los huevos A Illidan Una vez más De alguna manera Verás tú como al final Verás como al final Sí que desaparece Venga lo imbuimos Con polvitos mágicos De luz Mira Oh Oh Vale Y esto es una legendaria Es misión legendaria Esto me lo voy a colocar aquí A ver No puedes utilizar eso aquí ¿Por qué no? Si yo quiero lanzarlo aquí A ver Misiones del mundo Utiliza la consola de navegación Para ir a Vale Tendrás lo siguiente Hostia ¿Dónde era? Avaldió Antora Vale Es aquí Es aquí Es aquí Es que todavía Tío Estoy flipando Con la Illidan Joder Macho Que se lo merece Se lo merece por pesada Se lo merece por pesada Tanto luz Si te está diciendo el muchacho Que no Que no quiere No fuerces No fuerces la situación Si te está diciendo que no Deja ya la luz Déjalo Que Illidan ya es maestro En forzar el destino ¿Cómo? ¿Cómo? Está un poco en ruinas ¿No? ¿Y qué te esperabas, Bele? ¿Qué te esperabas? Vale Ya tenemos las misiones de mundo Hay muchas misiones de mundo Por aquí Vale No está mal No está mal Hostia 80 millones 80 millones De poder de artefacto Ok Ok Me mola Pues nada Lo vamos a dejar Ya por aquí Espero que os haya gustado Intentar darle al botón de me gusta Para más vídeos De World of Warcraft En el canal Compártirlo por las redes sociales Si no estás suscrito Suscríbete Para no perderte ninguno De mis vídeos Que subo entre 4 y 5 al día Echarle un vistazo Al canal en sí Porque la feed de Youtube Está yendo como el puto culo Ahora por ejemplo Me ha guispeado una persona Diciéndome que si llevo varios días Sin subir vídeos Porque no le están notificando los vídeos Y sí Le he dicho que sí Que llevo varios días Unos 4 o 5 más o menos Al día estoy subiendo Así que Que estéis pendiente de eso ¿Vale? Y nada Como digo siempre Muchas gracias por verme Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo